Se acercan las navidades, que alegría hay en mi alma Pero qué triste será, si yo no te encuentro en casa Pero qué triste será, si yo no te encuentro en casa Oh Señor mío, oh Dios te pido, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos, un año nuevo que viene Otro viejo que se va, pero siempre queda Cristo Que es nuestra Navidad Pero siempre queda Cristo, que es nuestra Navidad Oh Señor mío, oh Dios te pido, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos Se acercan las navidades, que alegría hay en mi alma Pero qué triste será, si yo no te encuentro en casa Pero qué triste será, si yo no te encuentro en casa Oh Señor mío, oh Dios te pido, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos Un año nuevo que viene, otro viejo que se va Pero siempre queda Cristo, que es nuestra Navidad Pero siempre queda Cristo, que es nuestra Navidad Oh Señor mío, oh Dios te pido, que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos Que al llegar las navidades Dios vea a mis seres queridos Que al llegar las navidades Dios vea a Gracias. Gracias.